¡Suscríbete! 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 Este cofre, así que para nada, vamos a ver por acá Voy a poner unos bloques por aquí A ver, perfecto, y como les acabé de comentar A ver, casi me hago maldito, o sea Aquí vamos a agarrar más bloques, que es lo primordial Para hacer puente, ya saben que aquí las islas están Súper retiradas, es algo que no me gusta chicos La verdad, yo votaría porque Livebot, que es un servidor bastante bueno Como les digo, tiene muy buen host, no sé por qué no lo actualizan Rápido, yo la verdad, si tuvieron un servidor De este calibre, la verdad, me lo actualizara Seguido, no sé por qué me estoy muriendo este video No sé por qué me empiezan Yo siempre cuando estoy grabando, siempre me pasan cosas así O sea, la verdad, es algo bastante extraño No sé si ustedes, que sean youtubers, porque hay youtubers Que están suscritos a mi canal, incluso en mis videos La verdad, un saludo, como les digo No sé si ustedes también les pase que están grabando y siempre salen files Y bueno chicos, vamos a venir por arriba Algo que les quería comentar también, es que Si hay aquí gente que, pues Quiera lo que voy diciendo, enviarme un submapas O si, todo, su servidor, incluso O alguien, es más, vamos a hacer una pequeña encuesta A la gente que llega a esta parte Del video, les quiero hacer una encuesta De cuál es su servidor favorito El mío es Apixel, pero sin duda En anteriores versiones era el top O sea, el que más me gustaba Incluso hacía directos en ese servidor Y por nada, yo sé que, pues Hay mucha gente que también les gusta Pero también quería saber Qué servidor les gusta a ustedes androides La verdad, me encantaría que me dijeran Y por nada, vamos a ponernos esta pechera Que es mejor Y por nada, tenemos una muy buena armadura Algo que podemos hacer es ir a esa Que nos puede saltar Incluso ese tiene muy buena suerte Porque desde ahí puede saltar y llegar a Kikis Y tiene el, ¿cómo se dice? El kit que tengo en estos momentos Y por nada, no voy a jugármela Yendo para allá Porque seguramente me brinque Y me salte Porque ya saben que hay mucho suicida aquí Hay mucho terrorista Así que por nada Vamos a tratar de llegar rápidamente Al centro Con mucho cuidado El que está atrás Porque pues nos puede saltar Y nos puede matar Así que por nada, chicos Vamos a tratar de lo que hicieron Hacer puente rápidamente En la escalerita Y por nada Voy a hacer de doble Porque yo puedo saltar de doble Ya que tengo este pequeño kit Chicos Eh, hay un hacker Voy a saltar acá Hay un hacker, chicos Así que por nada Aquí tenemos un hacker Que como pueden ver Se llama PC Gamer No tiene nada Como pueden ver Pero lo que podemos hacer Es subir para arriba Ok Ok, ok Me acabo de dar algo Cuenta y es que no tengo nada De comida Así que por lo que vamos a hacer Es que no agarre nada de comida A ver ¿Qué podemos hacer Sin que nos mate este hacker? A ver El hacker seguramente A ver A ver, a ver No lo puedo pegar No lo puedo pegar A ver No sé qué es No sé si sea administrador O algo así Pero como les digo Vamos a agarrar la comida Y la verdad Está bastante extraña En los partidos de aquí O sea Hypixel ya hubiera ganado En la partida ¿Por qué? Porque hay mucho desorden O sea Hay mucho jaleo Y pues nada Vamos a comer esto Para que se nos regenere la vida Como les digo Aquí sí está bien Porque tienes que comer Pero allá no O sea Ya se regenera automáticamente Esperemos que En la actualización Como les digo Se entraba al servidor Y como que me parecía Como que estaban trabajando en él Pues Esperemos que en esta actualización Lo hagan un poquito más difícil Que la verdad Es que la gente Solamente está matando a alguien Y se pone a correr Y ya regenera toda la vida Y ahí el que gana Es el que tumba a todos Y pues nada ¿Qué vamos a hacer? O sea Hay un hacker ¿Qué más hay? Hay un invisible ¿Sí? Hay un invisible En serio ¿Cómo puedo tirar A un invisible? O sea ¿Cómo puedo ganarle yo A un invisible? A ver Eh Bueno ya sea Es la primera vez Que me toca jugar Contra un invisible O sea Es un kit O A ver Esperemos que el que se haya muerto Sea el invisible Esperemos Y bueno chicos A ver Eh No sé por qué Pero antes aquí había un Plugin Para los que volaran Y todo eso Y no sé si todavía esté A ver Arriba no hay nadie No está el hacker La verdad no miro al hacker O sea La verdad Es que El maldito hacker Va a ser bastante Se puede sentir que malo Porque Nos puede llegar Cuando estemos haciendo puente O algo así Y nos puede tirar Y nos puede salir Tiro por la culata Por ahí he visto Como unas partículas Acá abajo Es mi ilusión Óptica A ver Vamos a ver Vamos a irnos Para arriba chicos ¿Por qué? Porque en la floor Hay cofres Y la flor Segundo hay cofres Porque Uy Nos quitaron un bloque Encima No me digan que hay Hackers Voladores Invisibles O sea Solamente eso falta A ver Probando un nuevo servidor Y la verdad No me está gustando nada Este servidor Como digo Ya tengo bastante tiempo Incluso creo que Si lo he traído En un criado Top De servers Pero nunca he jugado en él Y la verdad Antes estaba mucho mejor Que esto A ver Me está quitando los bloques Veo como Como me quitan los bloques En serio Creo que Si O sea Me están quitando Tenemos que andar Con mucho cuidado Chicos Esta partida No tiene límite Así que Pues posiblemente A ver Que vamos a hacer A ver Cuantos quedan En esta partida Aquí no aparece El chat Digo Creo que es una arena Solamente En el mismo mapa O sea Que no aparecen Los poderes Que hay disponibles Maldita sea Me morí Mierda Y bueno chicos Aquí estamos En la última partida Básicamente Estamos aquí Y vamos a ver Que tal nos va Y por nada Maldita sea Me suicidé En la última partida Que maldito Es que había gente invisible O sea Con gente invisible Yo no sé Este es invisible Bueno sea ¿Por qué siempre me toca Con misiles? Por favor ¿Por qué? Por nada chicos Vamos a Es que el servidor Está súper mal O sea La verdad Está súper mal Voy a ir al saco Y mi meta Es matar a ese O sea Ya que mate a ese Me voy a tirar Como un loco De la vida Y es lo que voy a hacer Así que bueno chicos Vamos a tener una misión En este servidor Ya que es un servidor Bastante Se puede decir que raro O sea La verdad Quiero mi high pixel De vuelta Y bueno chicos Vamos a quitarnos Esto que nos puede trolear Y vamos a entrar A esta zona Donde vamos a intentar Arrar este cofre Quiero que no me acarre El kit del salto O sea que pues Nos viene Pues bien O sea La verdad Es que tampoco Nos ayuda tanto Pero si nos ayuda Mucho a la hora De construir bloques Cofres Y todo Digo Puentes Y todo eso Ya que podemos poner Pues puente Bastante rápido Para arriba O sea Hacer escalerilla Y bueno Vamos a ponernos Esto rápidamente Que tenemos casi Toda la armadura Y pues nada Nos ponemos Esto por acá Comida Y por acá Tenemos los diferentes Tipos de bloques Así que pues nada Vamos a ir A la isla Del compañero Y pues nada Vamos a tratar De hacer la puente No se porque De repente Me esta como Doliendo la panza A ver Malditos A ver Perfecto Perfecto Es que me trolea esto Malditos controles A ver Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Que podemos hacer Este es invisible Este es invisible O no hay jugador A ver Lo que voy a hacer Es irme para arriba De perdida Para ver los bloques De que si me salta O algo Y de aquí Hacer escaler A ver Es un bloque Yo lo puse ¿Verdad? Ok Pues nada Vamos a hacer Vamos a hacer escalería Para arriba Para arriba Para arriba Y de aquí Vamos a saltar A esta pequeña zona Donde A ver Si tuviera bloques Digo Si tuviera Bolas de nieve O algo Que lanzara Pequeño A ver Vamos a ver Es un pequeño Oso con una pequeña Con una pequeña ¿Cómo se llama? Sudadera A ver Vamos a ir por allá Rápidamente Creo que ya me vio O sea Si ya me viste Que voy por ti Nene Pues Yo pienso que deberías De contrarrestarme O algo así A ver Perfecto Vamos a agarrar más Bloques Cofres Cofres A ver Vamos a ver Por acá Y Ah Es que aquí Daño de caída No me acordaba A ver Perfecto Pues nada Me la juego Juego Se murió Mierda O sea Se matan Gané Y como les digo O sea La verdad Está bastante extraño Este servidor Gané Y pues como les digo O sea Creo que solamente Entran partidas de dos O sea Que extraño La verdad Estamos solamente Yo y él No es que hubiera invisible Sino que éramos Tomás todos O sea Que extraño La verdad Una de las partidas Más raras Que he jugado Así que Un servidor La verdad A mi no me gustó No se si ustedes Ya saben Comentenme en la caja De comentarios Cual es su servidor Favorito Y si les gustaría Que jugar en un servidor No se Posiblemente existan Otros servidores de Skyward Pero no los conozco Ya saben Si me quieren compartir Un IP de un servidor Y todo eso Ya saben Dejar en la caja De comentarios Al igual que también Me lo puedes enviar Por Twitter La verdad Te lo agradecería bastante Y bueno chicos Voy a estar saludando A que me pase un servidor De Skyward Y todo eso Que esté épico chicos O servidores así Modalidades como PvP Y todo eso Les quiero traer Mucho contenido Al canal chicos Diferente Ya que pues Mucha gente Me está pidiendo Un poquito de variedad Y la verdad Me encantaría Pues traer Un poco de variedad Para que divertirnos Básicamente Y bueno chicos Muchísimas gracias Por ver el video Ya saben Apoyen el video Con su like Compartid el video Con su amigo chicos Para yo traer más Partidas así Un multijugador Y pues nada Un saludo a todos Adiós